aquí en casa desayunamos todos los días de la semana ya sea sábado sea domingo hoy es sabadito rico y sabrosón y voy a cocinar unos huevitos en salsa roja bien ricos y bien sabrosones acompáñame por aquí yo tengo 10 huevos estoy contando dos huevos por persona le vamos a poner una pizca de queso seco y vamos a batir muy bien eso ya es opcional del queso de que tú le quieras poner de quesadilla o fresco y por aquí en este lado ya tenemos el sartén bien caliente y es hora de aventarle el huevo cuántos de nosotros tenemos en nuestra memoria las comidas tan sabrosas y tan deliciosas de nuestras mamás sé que todos en este mundo nos acordamos de esas comidas bien sabrosonas que nos hacían nuestras mamás y por aquí esto ya está en su punto lo voy a partir en pedacitos y lo voy a sacar en este traste y aquí voy a aventar la otra tanda mientras la otra tanda se está cocinando vamos a moler lo que es el chile el orégano el ajo y el tomate no le pongas mucha agua para que no te quede muy aguado también le vamos a poner una pizquita de sal porque recuerda que el queso seco está saladito por aquí ya tenemos esta tanda lista también y lo vamos a hacer el mismo proceso lo vamos a partir y lo vamos a poner en el traste también vamos a echar otro poquito de aceite y vamos a darle una muy buena revolcada a la cebollita tú le puedes poner la cantidad de cebolla que tú quieras recuerda que la cebolla le da ese toquecito único a todas las comidas por aquí ya está en su punto y es hora de aventarle la salsa como puedes ver no me quedó ni muy aguada ni muy espesa y aquí yo dejé que hirviera 30 minutos recuerda que una comida bien hervida está bien sabrosa ya que pasaron los 30 minutos vas a aventar el huevito después vas a revolver muy bien para que todos los sabores se vayan juntan ya que revolviste déjalo que iba durante 10 minutos ya que hirvió 10 minutos entonces ya está en su punto para comerse y pues ahí quedó este huevito bien rico y bien sabroso y yo lo voy a acompañar con unos frijolitos fritos bien bien